¿Qué? ¿Y tú qué o qué? ¿Qué me ves? Oh yes, oh yes O sea, ¿qué? Todavía ni digo nada Hola, hijos de la concha El tema de semana que los hijos de la concha es mi vida como una película o algo así O sea, fíjate que no me había puesto a pensar en eso hasta ahorita O sea, ni por aquí me había pasado Yo digo que en una película yo sería la villana O sea, jaja, jaja, jaja Siéntese tantillo, si estás sentado, pues siéntete otra vez Pero pónganse cómodos, les voy a contar un pedazo de mi película Jaja, jaja, jaja Había una vez aquí en Monterrey, yo estaba en mi casa, ¿verdad? Y de repente recibo una llamada Y digo, bueno, sí, ¿qué onda, qué tal? Y resulta que era Adi, la conchuda de aquí Y que me invita a una fiesta, ¿no? Al DF Yo, ¿verdad? Como buena persona que soy, pues acepto la invitación Y agarro un vuelo al DF Y bueno, llego al aeropuerto del DF y pues nadie me recibe Porque llegué una hora antes de lo acordado No, pero deja tú, no había problema Porque yo como quiera ya tenía la dirección de donde iba a hacer la fiesta Así que agarré un taxi y pues me fui al lugar Llego al lugar, le pago al taxi Y la casa, en el lugar donde iba a hacer la fiesta, pues escucha música a todo vuelo Abro la puerta y camino Y de repente me encuentro a Adi bailando en el tubo Y yo de que, Adi, ¿estás bien? Y Adi seguía bailando bien concentrada con su copa de vino O sea, y yo, no, bueno, pues se la está pasando bien, supongo yo Voy caminando más para encontrar a los demás conchudos Y abro la puerta y de repente veo a Dash y a Aram Haciendo cosas Sí, cosas Y yo de que, ah, ok, o sea Muy bien, agarré una tina de agua caliente y se las eché para que se despegaran Entonces me fui, todavía seguí mi camino Y de repente volteo a la izquierda y está William besándose con un espejo Y yo, William, que forever alone, no puede ser Y luego William se asustó porque lo descubrí en su acto Entonces se fue llorando y yo, maldición Y luego volteo a la derecha y de repente veo a Gandhi haciendo poses raras Y yo de que, ok Y yo, maldición, ¿qué resucede aquí? Entonces voy caminando todavía y abro a otra puerta Y está Alison e Iliana haciendo cosas también Y yo, ¿qué rayos sucede aquí? Entonces, como ya no había otra Pues me les uní Pero luego me aburrí y les eché agua caliente también para que se despegaran Yo salí de ahí corriendo hasta llegar a la sala Donde estaba Adi bailando Y yo le dije, Adi, ¿qué está pasando aquí? Explícame Y Adi no me hacía caso, de hecho ella seguía en lo suyo Todos seguían en lo suyo A pesar de que les había echado agua Entonces, me dio como que extrañeza, no sé Agarré mis cosas, me salí de la casa Y empecé a ponerle gasolina alrededor de ella Y encendí los cerillos Y quemé la casa Y me fui corriendo Sí Luego me regresé a Monterrey Y luego mi vida siguió normal Y luego de repente el canal Los Hijos de la Concha este desapareció Y ya Ajá Eso sería todo ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Qué rando! No puede ser Esto fue inventado ahorita en el momento En serio ¡Ja, ja, ja! ¡Qué imaginación la mía! ¿Se dan cuenta? Y bueno, eso es todo Coméntame acá abajo lo que tú quieras Dale me gusta Y suscríbete si realmente deseas hacerlo Y nos estaremos viendo en el siguiente video ¿Ok? Por eso es a todos Bye ¡Suscríbete!